Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y he querido empezar este vídeo delante de nuestro parador de San Marcos porque es uno de los monumentos más importantes en el renacentismo español. Y estas son las vistas que tiene la maravillosa cocina que vamos a grabar hoy. Por cierto, ¿estás harto del color blanco? Pues prepárate porque ha llegado el negro a nuestras vidas. Quédate hasta el final porque responderé al mejor comentario de los últimos vídeos. Bienvenidos a esta bonita cocina en color negro combinado con toques de madera. Y es que os quería empezar explicando cómo es la zona de Torres. Aquí tenemos una de las primeras sorpresas en esta cocina y es que tenemos el frigorífico en integración total. Lo tenemos oculto 100%, podemos elegir frigoríficos de 1,86 m o de 2 m de alto. Y el altillo, para que no nos haga un corte a mayores en la puerta, lo hemos dejado dentro. A continuación, fíjate que bien quedan estos dos modelos de Siemens en cristal negro. Combinan 100% con estas cocinas en negro mate. Y me gustaría enseñaros, en la mayoría de las cocinas ponemos el sistema plegable hacia arriba, pero es que también existe el sistema con puerta y también es muy cómodo. Abrimos y tenemos las tres líneas. Hemos querido combinar el Gola negro para que cuando cierre la puerta todos los detalles se vean en negro. También lo he explicado en más vídeos. Cómo elegir la campana de tu cocina cuando es una campana integrada. Aparte de fijarnos en la aspiración que tienen los motores, es muy importante cómo se instalan en la parte interior y qué huecos dejan libres para poder luego utilizarlos tú con tus productos de cocina. Como este modelo de Helica Boxing Plus, que habéis visto el espacio que nos deja. Dos imperiales líneas de gaveta con 1,05 m y 1,05 m. Sumamos 2,10 m de cajones. Un espacio muy cómodo para tener organizados todos tus artículos de cocina. Fíjate qué fácil y además con cierre automático. ¿Sabes qué? Hemos visto en muchos vídeos cómo resolver el frente de la cocina. Hemos visto cristal, hemos visto el mismo material que la encimera, pero hoy os quiero enseñar que también lo podemos hacer en laminado color madera. Fíjate qué combinación más bonita hace con el negro. Y es que este no es un negro cualquiera, es el negro anti-huellas. No importa cuánto lo toques, nunca te van a quedar marcas. Además, son estos nuevos modelos de puerta en 13 milímetros. Mucho más finas y mucho más estéticas las cocinas. ¿Qué tenemos al lado de este fregadero de 105? Pues tenemos un lavavajillas que hemos decidido integrarlo para tener la continuación de color negro en todo este frente de cocina. Además, dime que no has pensado muchas veces que sería súper cómodo cuando vienes con la basura o con alguna cosa que quieras tirar, darle un toque a tu mueble fregadero y que se descubran los dos cubos de basura. Volver a empujar y cerrar automáticamente. Ahora se puede conseguir con estos nuevos cajones, mecánicamente, sin necesidad de ningún motor eléctrico. Veíamos el panel antes en el otro frente de cocina que llegaba hasta el mueble alto, pero es que aquí se decidió instalar todo el panel hasta la parte superior. Así le hemos dado un conjunto a toda esta cocina. Y ahora quería enseñaros dos pequeños trucos. El primero, el dosificador de jabón. Muy cómodo tenerlo siempre a mano. Yo recomiendo colocarlo al lado contrario del asa del grifo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos que fregar algo a mano? Pues aquí tenemos el roll-up, el nuevo escurreplatos. Fíjate qué cómodo. Lo tienes, lo colocas en el fregadero, te sirve para poner encima cualquier cosa de homenaje que quieras fregar y cuando no lo necesitas, lo guardas. Y aquí no ha pasado nada. Lo bueno de una cocina en forma de U es que te da un extra de encimera. Como en esta zona, aquí podrás tener un espacio perfecto para hacer todas tus elaboraciones. Además, está acompañado por unos muebles bajos que te ayudarán también a tener todo muy organizado. Aunque tienen truco, porque tienen un fondo menor al del resto de la cocina. ¿Os habéis fijado en este mesado, en esta barra? Yo os voy a explicar una cosa técnica. Siempre es recomendable que al menos apoyen 15 centímetros. Será suficiente para poder pegarla y coserla por la parte inferior del mueble. Y además, como es un mesado de 2,40 metros, que no es madera natural, es un laminado resistente de alta presión, os ayudará a tener todo un espacio y una barra en la parte de atrás de la encimera. ¿Cómo terminamos esta barra? Con un pequeño mueble atrás para tener una vinoteca con el vino siempre a temperatura. ¿Qué te ha parecido esta bonita cocina? ¿Has visto lo bien que queda la combinación de la madera con el negro mate? Por cierto, ¿conocías el negro de antigüellas? Una muy buena solución para no estar todo el tiempo con la valleta en tu cocina. Pues espero aquí abajo todos los comentarios. Sabes que me los leo absolutamente todos y que al final del vídeo, después de las tomas falsas, los respondo en persona. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale al like, me hace mucha ilusión y me da mucha fuerza para hacer más vídeos. Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser muy útil. Y si quieres conocer mucho más acerca de nosotros, en www.cocinascjr.com tendrás enlace también a todas nuestras redes sociales. A mí me ha encantado compartir contigo en la cocina. Te espero en el siguiente vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Adiós! ¿Qué me la tomas riquitao? ¡Que sí! ¡Que se saliente así! Un abrazo para los padres de Alejandro. El siguiente comentario elegido pertenece al vídeo Cocina Pequeña con barra moderna y blanca. Podéis buscarlo y es de nuestro compañero Manu Nas, que nos dice Lo único que no me gusta de este rincón es que es ciego o recto, hubiera puesto un rincón angular, por lo demás perfecto. Quiero explicar que también nos lo preguntáis en muchos comentarios, que por qué no aprovechamos la esquina. Cuando tú haces una cocina o diseñas una cocina, tienes que elegir o dos piezas con grandes cajones como en esta cocina o una puerta para acceder a un rincón que nunca tiene una gran accesibilidad y eliminar uno de los cajones. Esa decisión es tuya, por eso en cada vídeo vemos una fórmula diferente. Espero haber solucionado tu pregunta con esto y recuerda que me leo todos los comentarios y el tuyo puede ser el próximo. ¡Adiós!